Bogotá, agosto fue un mes lleno de retos, pero también de resultados. Denuncié cómo Galán quiere gastar 2.600 millones en camionetas para él y para su familia, mientras nuestra ciudad sigue insegura, sucia y con obras retrasadas, como las estaciones de Transmilenio y Las Hidrobras. También expuse la corrupción en las alcaldías locales, en especial en la de Santa Fe, donde al parecer se favorece a contratistas cuestionados, replicando las prácticas del gobierno de Petro. En seguridad, revelé la baja ejecución presupuestaria y cómo las comisarías de familia no protegen hoy a nuestras mujeres. A nivel nacional, denuncié cómo Petro sigue protegiendo a Maduro, proponiendo repetir elecciones en Venezuela, cuando el pueblo ya votó para sacar al dictador. Además, contrató asesores como Celso Tete Crespo, conocido por sus vulgaridades en las redes sociales. También alerté sobre la falta de control del distrito con las pipetas de gas en las ventas a murianas. Un peligro para todos los ciudadanos. Logré que se aprobara en primer debate un proyecto para beneficiar a nuestros veteranos de la fuerza pública. Y seguí luchando contra las fotomultas injustas que golpean el bolsillo de los bogotanos, mientras los parques se convierten en oficinas de jíbaros por la negligencia de Galán y de su gobierno. Finalmente, denuncié el robo de cableado en Engativá y cómo los menores están siendo hoy utilizados para cometer delitos. Bogotá necesita una administración que trabaje por su gente y no por sus propios intereses. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanes.